En el día de ayer, bueno, tomamos conocimiento de un nuevo aumento de las tasas municipales. La verdad que no solo nos sorprende, sino que nos preocupa porque los niveles, digamos, de aumento de la tasa no se condicen para nada con lo que es el índice inflacionario previsto para el año 2019 y menos aún con lo que es el aumento de los salarios, tanto en el orden público como en el orden privado, donde en el orden nacional la media de aumento de salario previsible para el 2019 habla de un orden de un 40% y los salarios en la administración pública provincial rondan el 35, 33% y en la municipalidad de Parna han sido del 34%. Y si a esto lo analizamos a la luz de lo que sucede hoy en el ámbito municipal, donde nos encontramos con una parálisis prácticamente total en la prestación de servicios, lo cual nos dice que evidentemente los recursos municipales no han sido destinados precisamente para cubrir los servicios más esenciales de la ciudadanía. Bueno, hay un vicio de origen en todo esto que se remonta a la sanción del presupuesto 2019 y de la ordenanza tributaria también para el presente ejercicio fiscal, donde el Consejo delegó funciones en el Ejecutivo primero para la reasignación de partidas presupuestarias por mayores ingresos y que el aumento de las tasas municipales no pasaran por la previa aprobación del Consejo para presupuesto en vigencia. Bueno, evidentemente tal cual lo dice usted, una de las situaciones que conlleva precisamente a que hoy se tomen este tipo de medidas sin tener por lo menos el debate necesario dentro del marco del Consejo Deliberante tiene que ver con esta situación de delegación de facultades que son propias del Consejo Deliberante en el Ejecutivo. Situaciones que nos han llevado no sólo a este aumento indiscriminado de las tasas sin su correlato en la prestación de los servicios, sino el redireccionamiento de partidas presupuestarias conforme lo entienda así el Presidente Municipal, no conforme los intereses del Estado Municipal. Gracias. Gracias. Gracias.